Hola, saludos a todos. Yo soy Alex desde Chicago. El día de hoy estamos en una orden de trabajo. En el edificio que ves enfrente, son seis apartamentos. Los dos apartamentos de abajo no tienen calefacción. Vamos a ver por qué. No te vayas, que ya regreso. Aquí estamos en el cuarto de máquinas. Este es un boiler de 300 mil BTUs para seis apartamentos, cuatro en los pisos de arriba y dos en el basement o garden apartments. Y estas dos son los motores, las bombas que circulan en el agua. Esta es la que está mal para los dos apartamentos del basement y la otra bomba es para los cuatro de arriba. Como puedes ver, está girando el impeller, los rodamientos y el rodete, pero no hay calefacción. Entonces, mira, te voy a enseñar aquí en este control, en este control taco, que ya lo has visto en mis otros videos. Me gusta mucho porque la luz amarilla significa que el termostato está llamando por calefacción y la luz roja significa que después de estar llamando, está cerrando el circuito a la bomba. Entonces, te va explicando que eso está, no hay problema en esa parte. Entonces, el problema va a ser en otro lado, por ejemplo, aunque la bomba está circulando, puede que el impeller, el rodete, no esté funcionando, esté roto y no esté bombeando el agua. Las dos están calientes, significa que están funcionando, pero aquí en este lado está frío, esta tubería está frío y esta está caliente. Entonces, definitivamente hay algo malo. Mira, puse el termómetro en la que está caliente, en este lado, me está midiendo a 128 y en la parte de arriba a 79. Es una diferencia como de 50 grados. Quiere decir que definitivamente hay algún problema con esa bomba. No sabemos si es el rodete, no sabemos si es los rodamientos, pero vamos a investigar. Estas son las partes que tengo, por si acaso. Aquí tengo esta llave Allen larga de un octavo, por si necesito cambiar los couplers. Aquí también tengo estas juntas, estas llaves de 11, 16 y de 5 octavos para los tornillos, para estos tornillos. Y aquí tengo las bridas también, este es un conjunto de partes donde vienen las bridas, los tornillos y los sellos de goma. Y aquí tengo el flange gasket, esta junta que va donde va el impeller, el rodete. Y estas dos son las bombas, el flange está goteando. Entonces, vamos a cambiar los gaskets de goma, porque están goteando y vamos a cambiar tornillos. Y a lo mejor cambiamos esa brida, esos tornillos, porque ya está echada a perder. Y vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que encontramos. Pero por ahora tengo todas las partes que necesito o que pueda necesitar. Vamos a empezar este proyecto apagando el boiler, para que no haya corriente aquí en los cables de los motores. Vamos a aislar el sistema. Vamos a cerrar todas las llaves. Ojalá hubiera una llave aquí para que controlara las dos bombas, pero esta llave solo controla la bomba de la izquierda. Sería muy bueno que tuviese esa llave al otro lado, para que controlara las dos bombas, los dos motores. Pero pues no, esto es lo que hay. Este es el supply, la que suple de la bomba derecha. Y vamos a cerrar todas las llaves que estén cerca de las bombas. Estas dos son dos llaves que necesito una llave. Y cuando está así al mismo nivel del tubo, quiere decir que está abierta. Entonces tenemos que darle 90 grados a la derecha para cerrar las llaves. Entonces ahorita estamos aislando las bombas. Es importante cerrar todas esas bombas, todas esas llaves, perdón, para que el agua, al quitar las partes de la bomba, no se tire el agua. Si no tienes válvulas, entonces se te va a vaciar todo el sistema. Y después vas a tener problema con aire cuando llenes de agua el sistema. Entonces aquí tenemos las dos bombas. Ya están, ya no tenemos corriente. Y este lado, vamos a empezar con la bomba del lado derecho. Vamos a quitar los cuatro tornillos que sostiene la bomba con la voluta. Y son cuatro tornillos. Tenemos esta llave de 9.16 y vamos a quitar los cuatro tornillos. Tenemos dos tornillos al lado derecho y dos tornillos al lado izquierdo. Entonces acuérdate que el sistema está bajo presión. Aunque tiene de 12 a 20 libras de presión, todavía tiene agua. Entonces tienes que tener cuidado. Ábrele poco a poco para que vaya saliendo el agua. Deja solo un tornillo y aflójalo para que vaya el agua saliendo poco a poco. Si lo quitas de un solo jalón, puede que salga toda el agua a chorro y te moje y te quemes. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Este es el último tornillo y como puedes ver está saliendo más agua. Entonces lo voy a dejar así algunos segundos o hasta que pare la presión del agua. Le muevo así para arriba y para abajo para que salga más agua y parece que ya la presión acabó y no es mucho. Entonces voy a quitar este tornillo y después voy a jalar todo el motor de una sola vez. Y vamos a ver cuánta... tienes que estar preparado por si sale bastante agua. Pero mira, no es mucho el agua. El rodete, el impeller, se ve que no está malo. Ese lo cambiamos hace tres años. Entonces está bueno, pero como tengo las partes, lo voy a cambiar de una vez. Entonces la voluta, la brida de la voluta, fíjate, está casi echada a perder. Entonces ahorita la vamos a cambiar. Voy a quitar el otro motor al mismo tiempo para ver cuáles son las partes que voy a necesitar. Entonces es la misma operación. Quitamos los cuatro tornillos y después poco a poco lo jalamos y ya va a salir. Este rodete, este impeller se ve más acabado, pero se ve bien. Pero de todos modos lo vamos a cambiar. Una vez que lo quité, estaba roto por dentro, entonces a buena hora lo vamos a cambiar. Ahora vamos a quitar la voluta y con las bridas, porque queremos... Están goteando de ahí también, entonces vamos a cambiar los sellos de goma entre las dos bridas de la voluta y del tubo para arriba y para abajo. Entonces el mismo procedimiento, tenemos que quitar los cuatro tornillos para que la voluta quede libre y la podamos quitar y examinar. Y ahorita vamos a mil por hora. Si ven que rápido soy, vamos quitando los tornillos y las tuercas para poder tener acceso a la voluta. La parte de arriba ya está suelta y me faltó un tornillo del lado de atrás, que no lo vi. Entonces una vez que ya quito los tornillos, quito la voluta. Tiene algo de presión, algo de fricción, pero no mucho. Y este... El deterioro está empezando a ser de mediano a severo. Entonces esta bomba no está tan mal como la que está al lado derecho, pero vamos a inspeccionarla, vamos a cambiar las juntas, vamos a cambiar las gomas. Esta es la junta que va aquí y la vieja está ahí, está atorada, está sellada en el cuerpo de la voluta. Entonces tenemos que quitarlo con un desarmador plano para que haga buena palanca. Tenemos que usar un cepillo de alambre y todo lo que tengas que hacer para que quede suavecito, que quede libre de cosas que impidan que selle bien. Este es el sello de goma que va entre la voluta y la brida. Y entonces, si ven, está todo quemado, todo gastado. Entonces por eso es que estaba goteando por ahí. Estuve usando un picayelo para quitarla con la punta y miren el deterioro que tiene. Te voy a enseñar la nueva. Si ves la nueva, está chonchita, como mua. Está gordita y aunque la vamos a comprimir ahorita, pero no se va, no está tan, la nueva está, la vieja está bien desgastada. Entonces vamos a rasparle, vamos a quitarle, vamos a lijarle con toda la herramienta que tenga disponible para que este trabajo quede limpio y no haya ningún problema de goteo. Ahora vamos a ir con el otro lado, vamos a quitar el sello de goma, vamos a hacer la misma operación, limpiar, lijar, otra vez vamos a limpiar donde van las juntas, donde va la boca, donde va el rodete y también la otra contrabrida, la otra flange, vamos a hacer la misma operación. Estas no se ven tan viejas y vamos a quitarle el óxido a la brida y al otro lado. Aprovecho para quitarle, tengo el cepillo metálico en un taladro para poder quitarle. Ahora vamos a quitar la voluta del otro lado. Ese lado no tiene ningún problema, pero el deterioro está de mediano a alto. Entonces vamos a quitar, a cambiar flange probablemente. Miren, aquí va este sello, esta junta y también lleva los sellos de goma arriba y abajo. Entonces busco el sello, acá tengo este sello, el gasket de goma y en la parte de abajo de la voluta tiene una hendidura donde el sello puede que se pueda atorar y cabe ahí o si no lo puede sostener con las manos como lo acabo de hacer para que esté bien centrado y vamos a poner los tornillos. Vamos a hacer la misma operación en la parte de arriba. Si alcanzas a ver el sello de goma se puede ver todavía, pero mientras apretamos tienes que apretar en forma, no un tornillo a morir, sino apretas uno y luego el otro hasta que quede bien aplanado. Aquí tenemos el rodete o el impeller, lo vamos a quitar con una llave de 9.16. Vas a agarrar el impeller, el rodete con la mano izquierda y vas a quitar la tuerca del centro con la mano derecha si es que eres, si es que usas la mano derecha, si tu mano derecha es la fuerte, bueno en realidad no importa que manos usen. Vamos a quitar la tuerca del centro y después algunos tienen una tuerca pequeña aquí de metal, otros no. Y vamos a jalarlo, a empujarlo hacia afuera para que salga todo completo. Y ahorita vamos a ver otras partes del sello del bearing assembly. Este es el impeller que vamos a poner, aquí está el número arriba. Y aquí hay una indicación que dice que nunca usemos la rondana de metal con este rodete de plástico. Entonces como pueden ver aquí tienen un canal ahí y el eje de la bomba también tiene esa parte salida. Entonces va a entrar ahí, vas a poner esta parte, la larga primero, que quepa el canal sobre esa parte del eje que está salida. Y tiene que embonar bien, lo mueves bien para que embone y ponemos la otra parte, le giras hasta que siente bien, vas a sentir como que se cae. Y vamos a poner la bomba, vamos a hacer la misma operación, vamos a agarrar el rodete con una mano y vamos a apretarlo con los dados. Vamos a hacer la misma operación también, vamos a quitar los sellos viejos que puedan haber quedado ahí y vamos a quitar óxido y cualquier cosa que vaya o pueda interferir con un buen sello. Aquí parte de la junta se quedó pegada, no la puedo y solo con esa navaja que está finita puedo sacarlo, lo voy a pelar como una papa y después lo voy a lijar o raspar con algo para que quede bien limpiecito. Miren, esta es la junta que va aquí, tenemos que tener cuidado porque al meter el impulsor, al meter el bearing assembly, lo mueve y después no sella. Entonces ya que lo tenemos bien centradito, vamos a poner todo el motor con el impulsador y si ves se mueve. Entonces tienes que tener cuidado y observarlo, ahí salió un poquito pero lo volví a empujar y tal parece que está bien. Y vamos a apretar los cuatro tornillos otra vez, la misma operación. Entonces aquí ahora vamos a estar, estamos trabajando en el lado derecho. Tuve que reemplazar a tres partes porque si pueden ver esta es la vieja, el flange, la brida se estaba echando a perder y ya casi, si la dejo en unos meses pueda que se haga un hoyo ahí. Este, me imagino que fue por la electrólisis y estoy poniendo estos tres, estos tres tubos, estos son de una y media, entonces la parte de arriba se mueve mucho. Entonces estoy teniendo mucho cuidado aquí con mi amigo Mauricio para apretarla bien. Y vamos, ya que la apreté también cambiamos las bridas, cambiamos los flanches y la de abajo cuando estuvimos apretando los tornillos se rompió. Entonces vamos a quitar la vieja y estaba súper dura porque ahí lleva como 10, 15 años esa parte y vamos a poner nuestra brida nueva. Y ya tenemos todo listo, ya está, cambiamos el impulsor, cambiamos la brida, cambiamos tornillos, cambiamos sellos de goma, cambiamos las juntas, cambiamos esas tuberías de aquí, le cambiamos tornillos a casi las dos bombas, hicimos la misma operación. Tuve que cambiarle el bearing assembly, este, el cojinete, toda esa parte gira porque este, cuando lo conecté estuvo goteando por abajo. Ahora ya las dos bombas están funcionando bien, no tienen ningún ruido y no están goteando. Entonces esto quedó súper duper, este, fue mucho más trabajo de lo que esperé, pero esto me garantiza que me va a durar otros 3, 4, 5 años más. Eso es todo por hoy, si te ha gustado darle un like, suscríbete por favor que me ayuda, toca la campanita, dame thumbs up, so, nos vemos pronto, gracias.